en su jugada y a la partida una seta irregular lenta para Delilah y La Cacica por el medio Yareni demostrando velocidad con Black Mamba fuera también está Tía Bomba en el cuarto lugar está Pretty Smile por el centro adentro Black Mamba, ligera ventaja en el comando, Yareni en el medio está segundo, Tía Bomba fuera tercero en el cuarto puesto Pretty Smile, de quinto trata de buscar pasos Delilah en la parte centrada y afuera se está moviendo Aliana Z cuando van buscando los últimos 700 metros sigue la lucha, por el medio está Yareni dominando por medio cuerpo a Black Mamba en el tercer puesto tenemos moviéndose por el centro, Aliana Z también está adentro el ejemplar Pretty Smile la lucha continúa, el comando lo tiene Yareni en el medio Black Mamba sigue presionando en la parte interior, cuando vienen hacia la recta decisiva y dominando afuera Tía Bomba ya están en la recta, la punta la está defendiendo Mamba, Tía Bomba por fuera presionando adentro Black Mamba, ligera ventaja Tía Bomba por fuera buscándola en los últimos 200 por fuera Tía Bomba y adentro Black Mamba luchando por el comando Black Mamba, ligera ventaja Tía Bomba fuera insistiendo la Mamba tiene la punta por medio cuerpo, segundo está Tía Bomba Black Mamba dominando la carrera la tía Bomba, segundo, tercero está llegando el ejemplar Pretty Smile, más atrás Aliana Z con Yareni, después llega Devila con La Cacica ¡Gracias! ¡Gracias!